Hola, mañana 17 es un día súper importante para nosotros los chilenos. Quienes votamos el 4 de septiembre, rechazo con un triunfo contundente, tremendo, que asustó a los comunistas, que sorprendió a la ONU de ver lo que es el pueblo de Chile cuando está unido. Somos un pueblo aguerrido, que hemos sabido salir de momentos difíciles, hemos sabido enfrentar momentos difíciles en este país. Mañana 17 es un día crucial, importante para el futuro de Chile. Hoy Chile está siendo secuestrado por un puñado de políticos que se rindieron y por unos políticos comunistas que nos están gobernando, que se han aliado y que nos quieren entregar a una Agenda 2030, que no es menor, es peligrosa, porque esta Agenda 2030, por muy repetitivo que suene, es una agenda globalista que va a secuestrar la soberanía de Chile. Chile va a dejar de ser una república, vamos a ser una mero administración. El que va a gobernar este país va a ser un puñado de políticos corruptos con órdenes de la ONU. Si usted mañana 17 quiere votar a favor, tiene que pensar una sola cosa. Más vale un diablo conocido que uno por conocer. Lo que hizo grande a Chile es la constitución que nos rige los destinos hoy día. Esa constitución que partió con las bases del gobierno militar, que partió con las bases de héroes patrios que nos dieron la libertad de comunistas marxistas como los que nos gobiernan hoy día. Esos héroes patrios que hicieron grande este país. Nos dejaron un legado de una constitución que tiene amarrado a los comunistas y amarrado a la ONU para apropiarse de este país. Usted mañana 17 tiene que votar por el futuro de Chile, por el futuro de la patria, por su futuro. No se arrodille, no se entregue por cansancio. No digas que estoy cansado con este proceso y quiero terminarlo. No. Si estuviésemos en una guerra y estuviésemos combatiendo con un enemigo enfrente, no vamos a decir, ah, me cansé de pelear, que me maten. No, hay que morir de pie. Hay que defender la patria hasta el último suspiro. Mañana 17 usted tiene que votar en contra. En contra de una casta política corrupta. De políticos que se dieron vuelta, que criticaban a este gobierno, a este nefasto presidente como José Antonio Casas, y que se dio vuelta. Todo lo que él decía hoy habla lo contrario. No es de fiar ese hombre. Hoy día no es de fiar este gobierno comunista, que dicen que van en contra, pero realmente van por él a favor. Se están riendo del pueblo de Chile. Usted mañana 17 vote a conciencia, vote por amor a la patria, vote por la libertad, por la democracia. Lo que hizo grande a este país es el capitalismo y el neoliberalismo. Y esta constitución, que nos ha llevado por la senda correcta, no la regalemos esta constitución por un mamarracho con 12 bordes que hizo un asesino que se fue sin pagar como telier. Usted mañana piense en la libertad de Chile y en la patria, y en el futuro de su familia. Vote en contra mañana 17. Viva Chile Libro y Soberano.